Si, lo bello que es este fuego Osea, es pura de loco ¿Cuándo tengo que agarrar? Si, le voy a poner pausa A tu rival Oh, bueno, eso sí, tiene más sentido, ¿no? O sea, es que me voy a quedar aquí con usted En medio de la grabación Oliver, Oliver, ¿viste lo que me salió después? No, ¿qué te salió? Bueno, mira el chat Ok, ahorita no puedo, estoy en medio de la grabación, chicos O sea Ah, coño Quiero quedar grabada tu reacción, ¿sabes? Ahorita la veo, ahorita la veo Ok, iniciar el museo El museo El museo no está bloqueado Por gente Métete en las casas donde parezca un artillero Habla con un científico Luego de hablar con el científico vas para el museo Ok, en la casa esta donde hay un poco de bote Esa misma Esa misma Ok, voy a hablar con todos los científicos aquí Es que hay un poco de gente Investigando Investigando Hay uno que te va a decir algo así como No, que tienes las piezas de Ebon Que se las tienes que dar a no sé quién Oh, ok Oh, listo, desaparecieron Genial Ok, les voy a hablar a todos Ok Bueno, esta que es la... Oh, no El detalle es, si nosotros te respondemos eso también queda grabado Claro Voy a intentar no rajear mientras graba Ahorita vienen a joder al tipo Y yo me entro a coñazo con el tipo y me acuerdo Ok, tú puedes Oh, no, no puedes, le hecha No, 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 no Dios, que cáncer es Hordak Literalmente lo envenenó Le tiró las, las esporas Dios, las, las Lich Seed Qué terrible Hordak es un cáncer No, me tiraron a Macujita Ay, creo que no me lo maten Ok, esto es un cáncer Oh, es muy fácil Let's go Yes Ok, snow round No, le quito muy poco Voy a tirar a Charmeleon de una vez Oof Oof Listo Listo, me entrego a las piezas de Eo No, te puse a entrar No, 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 no Voy a tirar a Charmeleon de una vez Ok, ya con las piezas de Devon Ahora se las tengo que entregar a Ayer, ¿no? No, ya, lo que tú dices tú fue entregárselas en el museo Oh, listo Ahora ya vas arriba Y no sé si algo te detenía arriba Pero ahora ya me debería detener Vale Si me es el profesor Apedul Bro, en qué momento Ni siquiera me golpearon Oh, creo que ¿Sabes qué? Creo que voy a cerrar la llamada ahorita Muchas gracias por su ayuda, viejos Ok Gracias a la ayuda de mis compañeros Ya sé para dónde voy a agarrar Uh, uy, uy, uy No, tienes que quitarme aquí No, tienes que quitarme aquí Let's go No, te voy a matar a Silio Puedo usar Este Placaje Bien, no más peli Leo, voy a matar a Silio y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Hola, casatleta! ¡No se puede escapar! ¡No, morí! 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 Talvez, no, morí! Creo que en la mochila tengo unas vallas aranjas Ok, podemos pelear Tira el picotazo a este y tu disparalo a árbol Nooo Bien Mismo Que fastidio Volbit Osea Que fastidioso Ya con este estamos esquivándolo Más cerca de nivel 24 Una hora va a usar confusión y se va a poner a esquivar, que fastidioso Bien Bien No me acordaba que era en este Oh no, se fue la luz en mi casa Creo que la detendré por aquí Sí, vamos a grabar un poquito más Y la podemos detener El chico que esta se me ha muerto de 13 minutos Gracias 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 Gracias